Por tercer año consecutivo, el mejor tenis femenino vuelve a Sevilla con la celebración de su torneo internacional más importante. La Copa Nadia, anteriormente denominada Memorial Nadia Mechala, rendirá homenaje a la tenista sevillana fallecida en 2016, con la llegada hasta la capital hispalense de algunas de las mejores jugadoras del mundo. Este torneo evidentemente tiene también ese carácter, esa emoción que nos da poder tener el espíritu de Nadia otra vez en la ciudad. Este tipo de torneo, este tipo de eventos, pues anima a ese deporte de base, anima a los chavales, a los niños y a las niñas de los pueblos. El torneo se consolida en el top, se consolida en los más altos, se consolida apostando por eso, por su continuidad, por hacer que con un crecimiento sostenido, pero creciendo, seamos capaces de tener una referencia deportiva. Para el tenis femenino no solo de Andalucía, sino también de España, y esperamos que en los próximos años sea también internacional. Desde la Federación Andaluza de Tenis, han anunciado que en 2019 se pondrá en marcha un nuevo máster femenino andaluz. Este evento, sumado a la Copa Nadia, convertirá a Andalucía en un foco importante para el tenis femenino y para el deporte base. Estamos consiguiendo que en Sevilla, que en Andalucía, seamos referentes en tenis masculino y en tenis femenino. Y eso va a ser lo que busque esa accesibilidad, esa igualdad dentro del deporte y en ese derecho que nos hemos dado con la última ley del deporte, que es el derecho al deporte de todos los andaluces y andaluzas. La edición 2018 de la Copa Nadia tendrá lugar entre los días 13 y 21 de octubre en el Centro de Tecnificación de Tenis Blas Infante de Sevilla. Gracias por ver el video.